Hola Texas gente, bienvenidos a un nuevo video de Mundo Peluchinis El día de hoy, yo y el Filín vamos a estar jugando Airplay Story Ahora si vienen los chidos Hola señorita Queremos ir en el avión ¿Por qué no? Ven a alguien que se llene el server A ver, le voy a preguntar Espérate, no, no ¿Estás listo? No, todavía no Cuando estén dos Ya Hola, vamos ¿Quién está listo para Airplay Story? Solo se llama Airplay ¿Cuál es tu asiento? A ver, yo tengo 8 Yo soy 8 Yo soy 8 8, el 8 J J8 Ah, estamos bastante cerca Ah, no Estás del otro lado Destinos peores que la muerte Yo soy J8 Hola ¿Dónde estás? Ay, yo te veo Estás ahí Ay, creo Creo que en realidad no te veo Les voy a enseñar un secreto Les voy a enseñar un secreto sobre el avión Es un cuadrado Es un cuadrado Ven hasta el final Allí es un cuadrado Ese es mi secreto Yo soy Kirby Y yo es feliz Mira mi camiseta Me la compré Wow Yo me compré esta por 5 rabas No la veo No la veo Allí veo un poquito de ti Allí está Sala Ay, siéntate Coma, Lala Coma, Lala Ay, no Me tengo que aceptar Me voy a morir Siéntate 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 No se sienta You die Tendrás que comerte al sano, bitch Au Pero no me dejó sentarme O sea Esta cosa está muerta Ay, ni siquiera me voy a sentar Si no me voy a sentarme Ah Este Es que ya este Es que ya este Yo estoy en este Ay, no, mamá Sandwich Me lo como No me importa si es que esté envenenado Ah Me siento mal O tal vez tú te vas a sentir mal No sé La señora dice que hola Que todos nos van a dar sándwiches Ya nos diste sándwiches Ni siquiera hay nadie Solo vas a atras Ay, no Porque yo Ok, voy a buscar la cosa Tranquilo Andro 28 No, no, no me siento bien Esto tiene Mayo Mayonesa Yo soy Alérgico a la mayonesa No lo soy Pero Esta cosa dice que soy alérgico a la mayonesa Ay, no Esto es muy bueno Es que puede final Ay, no Es Ay, no No Es ¿El mío? ¡Lo encontré! Aquí No Fiu Fiu, ¿verdad? Sí Porque casi muero Ajá Es de día ¿Cuántas horas han pasado? No sé Oye, de ventas 200 Soy más pequeño que tú, Kirby Mira Ven Ahí Tú 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 Mira, soy más pequeño que tú O somos del mismo tamaño Solo que yo tengo un gorro Una gorra Sí Tú Me gusta canciones Me gusta canciones ¿Qué? Sí ¿Qué pasó? Sí Hay un monstruo Creo No sé Creo que hay un monstruo Mira allí Chicos Hay un monstruo ¿Qué es eso? Un alien Es un alien Es un alien Del espacio que vino a matarnos Y nos va a controlar Oye ¿Por qué no tiene boca? ¿Cómo puede hablar? Quédate aquí ¿Qué pasó? ¿Por qué me quedo aquí? Mira Ahí están los baños Pero vamos a quedarnos aquí Cerca de los baños Wow Ahí está el monstruo Chicos ¿Ven? Oh, creo que es un alien Wow Vamos al baño A ver Aquí En este No Aquí ¿Ven? Sí Ahí estamos En el baño Yo siento Su Ah Vamos a ver Si el monstruo Es ese Ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Ay no Dice que estamos perdiendo oxígeno Así que van a venir máscaras de oxígeno Es que hay que agarrarlas Ahí Ya Yo las tengo Hay que sentarnos No ¿Pues de acaso? Ay no Oh, no tenemos que sentarnos Sí, tengo las máscaras Esto es máscaras normales De COVID Sí No es COVID Y no son máscaras de oxígeno Es de COVID Ay, ¿qué pasó ahora? No manches No veo nada ¿A quién le van a...? No sé ¿Qué pasó? ¡Tienes una bomba! ¡Tienes una bomba! ¿Qué hago? Vas a morir ¿Qué hago? ¡No sé! ¿Qué hice? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo que sí? No sé, no sé Eh, mira ¡Ah, mira las tijeras! Tengo que encontrar Ah, dale ¿Qué tengo que encontrar? Las tijeras Yo digo que Cortes el cable rojo A ver, lo hago aquí El El rojo Yo escogí Lo siento Espero que no explotes ¡No! ¡Sí! Pensé que ibas a explotar Es que nadie que... ¡Tuc, tuc, tuc, tuc! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Un abrazo! ¿Qué pensaba? ¿Tú también pensabas Que iba a explotar? Sí ¿Lo logré? Yo también Yo pensé que... Déjame ir a mi casa Que pasé por mucho ¡Yo quiero ir a mi casa! ¿Y por qué soltaste la llana entonces? Porque quería ir de vacaciones Pero estas vacaciones están bien feas Si tienes respetando Si tienes respetado Mamá Necesito que vengas A rescatarme ¿Verdad? Mamá Necesito que vengas A rescatarme Pero sé que tu mamá se murió al filino No Pensé que eras el único de tu clase Sí, pero ya lo rescaté Sí, pero ya lo rescaté Tu, 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 tu Mamá Tu, 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 tu Tu, 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 tu Necesito a mi mamá Para que me rescate Ya, sí, lo he hecho el filino Es muy molesto Así, sí Lo que tengo Deja de hacer eso No eres una guitarra La silencio Ok, aquí Tenemos que ver si el crew está Están muertos No Oh, no ¿Qué hacemos? No sé ¿Qué hice? Hay que decirle al capitán Allá 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 vamos Ah, aquí Oh, no Oh, no Está cerrado Ay, qué botín No sé ¿Dónde estás? Aquí ¿Qué hacemos? No sé Ah 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 Dice un código ¿Un código? Busquemos bien en todas partes Sí Ah 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 ¿Lo encontraste? No Ah 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 Es este escondido Ah El código ¿Dónde estamos? ¿Por qué está todo negro? No sé Tal vez nos morimos ¿Ah? ¿Eh? Oh, el Captain Room Ah Ah Tranquilo Ah Es el dicho ese ¿Qué? ¿Qué le pasó a estar muerto? ¿Qué? ¿No ves? Tú Vas a pagar por lo que has hecho Yo no voy a pagar por nada Tú págame mis pibos ¿Tú crees que estás aquí por accidente? Pues No, yo vine aquí para vacaciones Pero no lo estás Ah Eh Claro Porque vine de vacaciones Yo te traje aquí Todos ustedes Que es mentira Porque tú no me compraste el ticket Sí No me compraste el ticket Eso no es Posible Eh Sí lo es Sí lo es Y ahora Ah ¿Qué está pasando? Es hora de morir Ah Ah Y tú vas a morir también Viejo loco Estás loco ¿Verdad? ¿Qué le está pasando? Dijo que Le está saliendo ¿Qué le está saliendo? ¿Humos? ¿Humos de sangre? No sé ¿Qué es eso? No sé Hay que ir con el capitán Capitán Hay que tocar Capitán A ver Yo hago este sign Y tú este ¿Ok? Déjame tocar Ah No me deja tocar No me deja tocar ¿Qué vamos a hacer? Capitán ¿Qué vamos a hacer? Capitán ¡Dónde está el copotiloto! ¡Dónde está el copotiloto! ¡Copiloto! ¡Copiloto! Sí ¿Cómo que debe ser tu nombre? ¡Copotiloto! ¿Dónde está el copotiloto? No sé Se murió ¡Dónde está el copiloto! ¡Hay que tocar todos los botones! ¡Lo lograste! ¿Qué? Lo encontraste ¿Qué cosa? El botón ¿Ya? El autopiloto ¿Por qué estamos en el espacio? Ah, yo pensé que ¿Qué? Ah, es de noche Pero parece el espacio ¡Mira! Yo pensé que iba a tener barba No ¿Por qué quieres que tenga barba? No sé ¡Ay, por qué! Me voy a poder comer mi sandwich De todo lo que hemos pasado Lo logramos No, todavía no Juntos Hay que encontrar el teléfono de emergencia Para que podamos llamar por ayuda No 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 Vamos 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 Aquí ¿Hola? Necesitamos ayuda Necesitamos ayuda Nuestro capitán está inconsciente Dice que no nos preocupemos Y que ahorita Y que si todos estamos bien Sí Bueno Oh, sí Sí Sí, sí Todo está bien El modo autopiloto está prendido Ok Ahora Dicen que Saben dónde estamos Y que están poniendo el control ¡Wow! No sabía que podían tomar el control Hay una cosa Que tienen que hacer por nosotros Ah Necesitan un copiloto Como un nuevo piloto Tú vas a ir, Elfilín Tú sabes volar Ok Tú vas a Tú vas a ser el copiloto ¿Qué? Estoy listo No sé volar Pero Para intentar Oh, sí Sí sé volar Solo tienes que volar así Ya voy ¿Estás lista, Elfilín? Sí Tú puedes Y luego Creo que ya le sé ¿Estás despedida? ¡De cuidado! ¡Siéntate! Yo me siento aquí Vete Siéntate con el capitán Porque él está inconsciente muerto ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay, no! ¡No! ¡Déjalo! ¡Ah! ¡Oh, no! Toma esto Toma esto ¡Oh, no! Toma ¡It is bad! ¡Mua! ¡Ah! ¡Ah! Ustedes, los humanos Son muy graciosos Y su destino Ahora está escrito Sí, sí Vamos a sobrevivir A matarte ¡Ese es nuestro destino! Última oportunidad Twilight, Elfilín ¡Ah! Ahora Tira este avión ¡Oh! Te voy a mandar al infierno ¡Ah! ¡Sí! No ¿Qué cojo? Eh Toma No, no estrellas el avión No lo voy a hacer No, dijo que Si estrellas el avión Van a dominar el infierno Por siempre Ustedes, los humanos Son tan débiles Esto No es la última vez Que me verás ¡Mua! ¡Ah! ¡Ay! ¡Anciano! ¡Que no tiene boca! ¡Ay! ¡Aún tenemos la mascarilla! Sí, porque Casi no hay oxígeno ¡Ay! ¿Por qué? Ah, todos están inconscientes Porque no te pusieron La mascarilla Ajá ¡Ay! ¿Cuándo fue? ¡Vamos! ¡A la casa! ¡Ya! Sí, pero yo no sé cómo Estoy a punto de vomitar ¡Ay, no! ¿Y? ¿Lo hicimos? ¡Lo hicimos! ¡Lo logramos! Oye, ¿qué pasaba? Si esco Si era que sí ¿Ah? ¿Qué pasaba? No sé Pero eso será Para otro video Así que ¡Gracias, chicos! En el próximo video Vamos a hacer dos Y Bueno, vamos a acabar Por aquí Bueno, chicos Nos alegra mucho Que nos Que hubieran visto Nuestro video Y que nos hubieran Acompañado En nuestro canal Muchas gracias a todos No olviden suscribirse Dejar su like Y activar la campanita Sí, sí, sí ¡Nos vemos! ¡Woohoo!